Y ahora acompáñenos a la feria de videojuegos más grande del planeta que se está llevando a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Así es, el evento se viene realizando desde hace años, pero es la primera vez que le abre las puertas al público a este mundo de fantasía. Claudia Mendoza estuvo allí. Miles de amantes de los videojuegos o mejor conocidos como gamers, esperaron horas para entrar a la convención E3, la más grande del mundo en este género. Estaba esperando en la noche para mirar todos los videojuegos. Más de 100 países se reúnen aquí, más de 50, 60 mil personas se vienen aquí al centro de convenciones de Los Ángeles. Iván que ha venido desde Puerto Rico por 15 años consecutivos, dice que lo más importante es ver en vivo y a todo Colón. Los últimos avances en el mundo de los videos y dispositivos. Tener la ventaja de poder probar todos estos títulos antes de que estén en el mercado y poder ver cuál va a ser el futuro y cómo se puede pronosticar los próximos meses y los próximos años de cada una de las plataformas principales de juegos de video, yo creo que esto es increíble. Las compañías están de gala, presentando sus grandes novedades y sus juegos más prometedores en su vigésima tercera edición de esta convención en Los Ángeles. Salió Xbox con su nuevo Xbox One X que promete ser la más poderosa que ha habido en la historia y más pequeña. Y bueno, de ahí viene Nintendo con nuevos videojuegos de Super Mario Brothers y también PlayStation que sacó cosas de realidad virtual y un juego de Spider-Man. Este juego Forza 7 es el gran ganador de esta convención de videojuegos, especialmente por las gráficas y el tipo de auto que utilizar. Y es que el trabajo de los diseñadores sigue siendo lo que marca la diferencia entre un videojuego y otro. Como cada año salen con una mejor, como mejor gráfica, las personas se miran más reales y me fascina eso. Estos increíbles videojuegos y electrónicos salen a la venta a final de año y otros a principios del 2018. En Los Ángeles, Claudio Mendoza, Noticias Telemundo. La propia artista participó en el evento en el que también se dieron cita a Katy Perry, Justin Bieber, Coldplay y Miley Cyrus.